¿Cómo te ha ido? Esas que me dabas mientras platicabas con esa sonrisa Las que a mí me dabas siempre cuando a solas ya sentías la brisa De besar mis labios con tanta ansiedad Recuerda yo fui el primero en enamorarte De tantas cosas yo fui el quien quiso enseñarte Y ahora vieras que mi cama no ha de olvidarte Hoy que no estás sin falta me harás Tiernas caricias, esas que me dabas mientras platicabas con esa sonrisa Las que a mí me dabas siempre cuando a solas ya sentías la brisa De besar mis labios con tanta ansiedad Recuerda yo fui el primero en enamorarte De tantas cosas yo fui el quien quiso enseñarte Y ahora vieras que mi cama no ha de olvidarte Hoy que no estás falta me harás